Y luego sucede que entras al juego y pasa de esas veces en el que dejas a tus sims descansando, pero al juego se le ocurre cuando inicias otra vez la partida, después de haberla guardado, meter a tus sims en actividades que se suponen no deberían estar haciendo, así es. ¿Qué onda chicos y chicas cómo están? Espero que estén de lo mejor, bienvenidos a un nuevo video de los sims 4 familia otoño a trabajar, y nuestra sima embarazada como ustedes pueden ver está haciendo boxeo, ¿por qué? No lo sé, yo acabo de iniciar la partida, si puse a Cristian a correr, eso sí, ahorita acaba de salir de la casa, porque a él le gusta mucho correr, uy no, si nada más va a correr de ahí y se regresa, ya te caché Cristian. Y Susana, se supone que ya estaba dormida cuando yo dejé la partida, y ahora que la vuelvo a iniciar, oh no, está haciendo boxeo, me pregunto si eso será bueno o malo para el bebé. Hey, aquí hay comida, echad a perder, claro, bueno, danos dinero, juego. Ah caray, ¿no teníamos un, no teníamos un bote de basura que nos daba dinero? Sí, teníamos uno, ah, es que está acá abajo, ok, vamos a ponerlo aquí en la cocina donde se supone que va. Yo sabía que teníamos una juego troll, ok, y ya puedo pasar esto. Dinero, 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 sí, perfecto, ya se puso muy contenta y tiene gripe, ups, a ver, vamos al ordenador a comprar, a ser pedido, comprar medicina. Vamos a comprar dos botes porque a lo mejor los vamos a necesitar, así que ya hemos comprado dos botecitos y vamos a tomarnos uno. Tomar medicina. El bebé tiene que nacer sano y fuerte, nacer, 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 claro. Muy bien, ha logrado combatir su resfriado, perfecto, eh, foto invigorizado. No, no quiero que hagas eso, de hecho, me gustaría saber si puedes, no, no, no puedes, no puedes relajarte. ¿Por qué el juego no nos permite relajarnos? Pues sí puedes nadar, ¿no? Nadar hasta aquí, miren. Ah, no, él no es, él es, él es Chad, Chad Otoño Jr., que se parece mucho a Chad, padre fallecido, que siempre lo tendremos en nuestra memoria. Y él ya llegó, Christian Collins. Ok, ¿ya se levantaron mis ancianitos felices? Sí, muy bien. Oh, besar las manos, vamos a decirle buenos días y hacer ñiquiñiqui en la bañera de hidromasaje tan temprano, claro que sí, iniciar el día con el pie derecho. Muy bien, y entra Christian, que no tiene empleo porque nos ayuda ahora que estamos en el embarazo con nuestra tienda de ropa, pero estaría padre conseguirle un empleo. De hecho, chicos, no sé si se enteraron, pero Servu, que es el creador del mod a la escuela, ya anunció su próximo mod pack. Así que, como pueden ver, aquí tengo varias cunas en caso de que nazcan varios bebés, ahí tengo ya las cunas preparadas. Servu anunció que va a ser ahora otro mod en donde nosotros vamos a poder seguir a nuestros Sims en el trabajo, cualquier trabajo, no solo los de a trabajar, sino también los del juego base. Así que, si los que no tengan a trabajar van a poder disfrutar, gracias al mod de Servu y gracias al fantástico Servu, de poder ver a sus Sims en el trabajo. Acompañarlos y, obviamente, cumplir objetivos también. Pues, cuando salga el mod, de cualquier manera vamos a estar aquí revisándolo y vamos a jugar con él. Obviamente, vamos a jugar con él y con las profesiones. Así que, también me estoy esperando por eso, porque quiero ir con Christian a trabajar, pero a ver qué es lo que hacemos en el trabajo. Y construir, obviamente, los lugares de trabajo donde tienen que ir a nuestros Sims. Y, aprovechando que tenemos Newcrest, una ciudad completamente vacía, bueno, casi, en donde vamos a ocupar este mod, pues, estaría genial. Oye, ¿tú por qué haces ejercicio? ¿Estás embarazada? Se te va a salir el chamaco ahí. Mira, mejor, em... Pruébate todos los atuendos que tengas. Haz algo, haz algo productivo. Bueno, eso no es productivo, pero, ¿sabes qué? Mejor baila. Es que, es que les digo, chicos, tiene una super mega panza. Estoy esperando a que nazca, porque aquí está, dice, embarazada, tercer trimestre, parto inminente. Y, entró a la medianoche, tiempo sim, y ya pasaron 12 horas desde que entró. Así que, me pregunto cuándo van a ser el bebé. Vigorizada. Ups. Oh, oh, ya van a ser el bebé. Y ahí se quedó atorado el modlet, si lo ven, parpadeando, bueno. El modlet se quedó ahí atorado. No juego, juego troll. A ver, ir aquí. Ya está parpadeando. Significa que el bebé va a nacer en cualquier momento. Y vamos a nacer esta vez en la casa. No vamos a ir al hospital. Tal, esta vez vamos a hacerlo en la casa, porque hace tiempo que ya no, ya no lo hacemos en la casa. Entonces, se ha puesto de parto. Susana está deseando que ya llegue la cigüeña. ¿Qué? Usar. Haz caras como en los Sims 3. Ay, no hacen caras como en los Sims 3. Ay, yo quería que hiciera caras como en los Sims 3. Pero, uy, tienes lombrices. Ok, hizo caras, no las que esperaba, pero, uy, se siente mal, incómoda. Y vean, vean cómo se le mueve el labio. Ay, ya, ya no vieron cómo se le movió el labio inferior ahí. Voy a morir. Así como cuando los Sims quieren llorar, o los humanos quieren llorar. Acabas se les mueve el labio abajo. Está divertido. A ver, dar a luz. No, o sea, estás embarazada, quieres comer. Vaya, solo en los Sims. Y él bien tranquilo, seguro. Ven aquí. Ven aquí. Para que hagas parico preparental. Y listo. Susana está teniendo un bebé. Espero que sea un bebé. Y no varios. Pero está bien. Lo que es los que salgan. Ya aquí tenemos las cunas preparadas en caso de que salgan más. Tú, a ver. Ahí está. Eso es lo que quería. Enhorabuena, es niño. Perfecto. Otro primogénito. Los primogénitos de Susana y Cristian. Ah, el nacimiento, la vida, el universo y todo lo demás aún por descubrir. Será un largo camino. Susana ha dado luz a un niño. ¿Cómo te gustaría que se llamara? Voy a ponerle mi nombre. Mi nombre en real, David. Ya saben, el especial 5 mil suscriptores. ¿Por qué me dicen Dave? Si no lo han visto, vayan y vean el especial 5 mil suscriptores. Ahí van a saber mucho sobre mí también. Entonces, le voy a poner Dave. Dave Otoño. Mejor. Sí, esta es la versión buena de Dave Fritosaurio de la otra serie. Así que esta es la versión buena, la versión correcta. Bueno, sí, hablando en modales. Entonces, vamos a ponerle Dave Otoño. Listo. Y mi juego se atoró porque está configurando. Y listo, nada más hemos tenido uno. Ok, por la panzota que tenía, dije yo, van a salir 3 o 4 niños ahí. Pero no. Muy bien. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Miren cómo cuida Dave Otoño. ¡Precioso! Preciosito este niño. A ver. ¿Por qué? Creo que la emoción se le quedó ahí pegada porque va corriendo a todas partes. Y Susana, bien feliz, dice charlar con Pilar. ¿Hablar qué? ¿Habla de alta cocina? Ok, mamá, ya nació mi hijo y tan pronto como nace no tengo ya ningún dolor y me meto a la bañera con ustedes a platicar. Alegrarlele el día y hablar de intereses posteriormente. Susurrar ñoñerías amorosas. Y vamos a echar de la bañera de hidromasaje. No, ¿cómo crees? ¿Por qué acaba de nacer? ¡Ay, qué bonito se ven aquí todos mis sims en la bañera de hidromasaje! ¿Ya te vas? ¡Ay, por qué? ¿Por qué ya se van? Y mi bebé ya se quedó dormido. Así que bueno, esta va a ser su habitación que si no mal recuerdan todos y si no mal recuerdo yo también. Esta era la habitación de Susana. Claro que sí. Entonces aquí tenemos todo listo. Esta va a ser la habitación de nuestro niño porque esta es la casa que ellos van a ocupar cuando nuestros ancianitos se mueran que todavía les falta un rato. Así que no se preocupen. ¡Ey, suena nuestro teléfono! Tenemos un llamado entrante. No, ya no. Ya no tenemos llamada entrante. Miren, ¿quién está ahí? Dolores Gómez. No la conozco. ¡Mátenla! No, no es cierto. Ahí va otra sim con medias rojas. ¡Qué mal gusto! Oiga usted, mal gusto. Y ahí está el creeper. Sí, chicos. Ahí está el creeper del mod de Edo-chan. Del mod de Minecraft. Ok, pues nuestro bebé ha nacido. Aquí está. Feliz y contento. Como dirían los Sims 3, un embarazo sin sobresaltos dan como resultado un bebé feliz. Así que vamos a pasar ahora el tiempo con nuestra otra parte de la familia. No, no es Max. No, no es Chad. Sino con nuestra otra niña primogénita de los otoño. Y listo. Ya estamos con nuestra familia. Nuestro otro pedazo de familia por ahí regados. Y bueno, como estos tipos ya ven que el juego termina las 17 horas y son las 16.25. Ya ni vayan al trabajo ustedes. Tú aprovechen las últimas horas. Así que se va al trabajo nuestra queridísima doctora. Que ya esté en el nivel 9 cirujana. Por Dios. Oh, es fantástico. Ok. Y ahora estamos hablando con nuestro papá. Que se ve muy chavo. Porque está demasiado flaco. Y ustedes me han dicho. Ya ponlo a hacer ejercicio. No lo queremos flaco. Claro, pues no se preocupen. De hecho, ni siquiera tenemos máquina de ejercicio. Y pensaba utilizar una habitación. Que era la clásica como gimnasio. Pero ejercitarse al aire libre también está padre. Así que vamos a mover esto del lugar. No, se ve muy mal aquí. Bueno, esto es de la niña. Esto lo vamos a poner aquí. Y aquí vamos a poner entonces la mesa y todo. Ok. Y aquí vamos a poner una máquina de hacer ejercicio. Que las encontramos en habilidades. Ah, sí. Aquí es. Ups, 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 ups. No cabe. Sí, sí cabe. Ya, es que no podía cruzarse con otros objetos. ¿Cómo que no se puede juego? Muy bien. Ahí tenemos una. Esta máquina de ejercicio bastará para darle fuerza en los brazos. Que es lo que necesita nuestro sim. Amarillo. Bueno, así está bien. Yo creo que se ve bien. La iluminación de Newcrest es un poquito más saturada que la de Willow Creek. Así que vamos a hacer ejercicio. Ok. Y listo, ya. Son las 17 horas y aquí ya no nos dicen nada. ¿Por qué? Porque ya terminó la jornada laboral. Ahora, supongo que nuestra queridísima Sara Otoño, con quien queremos pasar tiempo. Ay, sí. Justo lo que planeaba hacer. Vean qué cuarto tan bonito. Este es uno de los mejores cuartos para niños que de hecho iban a decir. No, está muy vacío. Pero para mí no lo es. Así que, bueno. Quiero ver sus relaciones. Quiero ver sus relaciones. ¿Te llevas bien con Andrea? Relación a... Uy, tus amigas ya crecieron. Si no me equivoco, tus amigas ya crecieron. Se convirtieron en adolescentes. Ya te dejaron atrás, Sara. Hay que hacerle su cumpleaños, chicos. Hay que hacerle su cumpleaños. Pero bueno, no. De hecho, ya pasó 46 días para cumplir años. Niñez. Adolescente. Vamos a dejarle así otros cuantos episodios. No sé, tal vez uno o dos. Sí, creo que sí. Lo necesita. Y no hay otros niños con los que ya se pueda... Los que pueda hablar y se lleva mal con Travis. ¿Por qué? Despreciado. ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hacen a mi niña? Invitar a venir al solar actual, enviar mensaje de texto. Oh, miren. Va a entrar ya en la adolescencia. Y sí, se me hace que todos los que eran niños ya crecieron para ella. O tal vez no. No lo sé. Ah, a ver. Nivel 3 de la habilidad de ejercicio físico alcanzado. Qué bueno que me sí me está haciendo algo. Vamos a chatear en sala de chat infantil. Es una buena manera de conocer otros niños, según tengo entendido. Paso tiempo en la computadora, claro. Chatear con Andrés Vázquez. Ah, mira. Tenemos un amiguito. A ver, charla con Andrés Vázquez. Charlar en charla de... En charla de... Eso. Ah, chatear con... Y no conocemos a más niños por ahora. Así que, bueno, podemos charlar con él. Allí encontrará personas que son buenas para ella. Espero. Scott ya terminó y ahora está comiendo unas deliciosas tostadas. Unas deliciosas tostadas. Me gustaría acompañar a Hailey y ver qué está haciendo en el trabajo. Pero ya no puedo hacerlo porque ya se fue. ¿Por qué? A ver, hacer largos. Tú hacer largos y tú... Ven y baja. Hailey ha ganado 775, pero hoy su rendimiento laboral ha sido malo. Sí, porque nada más voy a trabajar un ratito. Ver el canal de... Comedia. Y tú también siéntate aquí para pasarnos el... El amargo... ¡Ey! El trago de la ropa... Eh, de la ropa. Del trabajo de doctora. Este... Esto yo ya lo tenía podado. ¿Se acuerdan, chicos? Aquí había un Freezer Bunny. ¿Qué le pasó a mi Freezer Bunny? Oh, rayos. A ver, dar forma. Ven aquí y poda. Bueno, mis Sims tienen hambre y supongo que tú también, ¿no? ¿O qué? Ahí está Scott. Dándole formal. No, parece que nuestra mamá no quiere estar con nosotros. A ver, sentarse. Eso es. Hablan de las plantas vacas. Ok, a este tipo le hace falta comer, no sé si más grasa o que... O que se ejercite más. O las dos cosas al mismo tiempo para que tenga fuerza, músculos y todo. Muy bien. A ver, quiero ver a quién conoció en la sala de chat infantil. Creo que a nadie. Esa interacción nada más sale en la computadora, me parece. A ver, ven aquí. Uy, no se lavó las manos, pero no importa. Más opciones, romántico. Acariciar mejilla, más opciones, romántico. Elogiar su aspecto. Miren, tienen todo lleno. Como todos unos otoño. Qué bonito, qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Y aquí está la niña, que tiene ganas de ir al baño. Está escuchando música y también está comiendo las famosas tostadas. Que en mis Sims nunca se acaban todo. Vean cómo dejan ahí. Extrovertido nos dice. Qué bonito. Perfecto, pues ya llegó la noche. Se nos acaba el día y también el episodio el día de hoy. Así que tal vez en los próximos episodios, uno o dos. Crezcamos a nuestra niña. Le cambiamos ya la edad, pase a la adolescencia. Y pues vamos a ir a la escuela con ella. Y no solo a la escuela, sino también vamos a ver qué onda nos trae lo de Servu. Y trabajar con nuestra otra familia. Y el bebé, el nuevo bebé otoño que ha llegado. Así que sí, chicos. Yo con esta imagen de mis Sims aquí en Willow, en Newcrest, me despido. Ya saben que les quiero mucho. Les mando un abrazo. Les deseo la mejor de las suertes. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Adiós. Adiós.